En una reunión de Gabinete Ampliado, el que estuvo muy ofuscado fue el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Entre otras cosas, dijo, por ejemplo, que para crecer hay que hacer transformaciones estructurales. Quiero decirles que en esta, no duda del camino que hemos tomado. Porque la verdad es que cada vez estoy más convencido. Pero también quiero decirles que estoy caliente. Estoy caliente. Por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Y otra vez volver a escuchar los que vienen a proponer ese maravilloso atajo. Esa solución mágica que nos desliga, nos releva de seguir este camino de trepar la montaña. Con orgullo, con esfuerzo, pero convencidos. Es inaguantable. Es inaguantable. Es como que ya no lo puedo soportar más. Porque son muchos años de haber frustrado generaciones. Son muchos años de tirar gigantescas oportunidades por la ventana. Porque este país se renueva. Porque hay algo acá que no se rinde. Y esas oportunidades siguen estando enfrente nuestro. Entonces digo, hagámonos cargo de ese liderazgo. Hagámonos cargo de decirles a los argentinos, es por acá. Por acá, por acá vamos hacia el futuro. Por acá sus hijos van a tener mejores oportunidades las que tuvieron ustedes. Por acá todos vamos a sentirnos incluidos. Parte, vitales, fuertes, entusiasmados. Pero claramente hay que poner el hombro. Hay que remar un poco más. Porque de todo lo que se heredó, no se sale de un día para el otro. Sin llorarla. Pero convencidos de que estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Porque somos la generación que vino a cambiar la historia para siempre, señores. Para siempre. Muchas gracias.